Estábamos probando la riquísima gastronomía peruana, cuando un seguidor nos preguntó si podíamos dibujar la fotografía de su madrecita que había fallecido, junto a su pequeña hija, como si la estuviera abrazando, ya que no llegaron a conocerse y tener un recuerdo juntas. Nos pareció una idea genial. El único problema es que las fotografías estaban por separado y debíamos crear una escena muy tierna entre ellas, ya que a nuestro seguidor le habría encantado que su madre hubiera compartido ese amor tan grande que solo tienen las abuelitas con sus nietos. Y le apena mucho que ahora, al ver crecer a su hijita, ella no esté a su lado para darle los mejores consejos. Lamentablemente, sabemos que el arte es muy poco valorado y que tal vez todo nuestro trabajo sea en vano, pero puedes apoyarnos compartiendo nuestro arte y así poder hacer felices a muchas más familias. Y luego de muchas horas de trabajo, el resultado fue realmente espectacular. Coméntanos del 1 al 10, ¿qué te pareció nuestro trabajo?